Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a este canal. Hoy vamos a hablar de la importancia de tomar agua cuando hacemos ayuno intermitente. El agua, básicamente, es lo que nos va a ayudar al ayuno intermitente. Hay mucha gente que hace el ayuno intermitente con solamente agua. Nosotros en mi grupo, Yo Pudo Os Podés, tomamos mate. Acá tengo la botella de agua y acá tengo el agua en la jarra y constantemente estamos tomando agua en mi grupo y es lo que me permite a mí hidratarme y hacer el ayuno intermitente. Usualmente se toman entre un galón, que son tipo 4 litros. Yo tomo más o menos entre 2 litros de agua y 2 litros de mate, ya que el mate lo hago con agua caliente y le sigo echando... Cuando digo tomo un termo de mate, tomo un termo de mate. La gente que no toma mate es difícil, sinceramente, tomar un termo de café porque el café te da como que es muy electrizante para mí. Así que yo no tomo café salvo ocasiones particulares. Así que vamos a tomar agua, le podemos poner un poquito de sea salt al agua, una pizca de sea salt, por ejemplo, así, al termo o misma al agua porque a veces puede ser que nos baje un poco la presión cuando estamos haciendo ayuno intermitente. Le podemos poner unas gotitas de aceite de limón, aceite de doTERRA o de limón exprimido y más o menos eso va a ir limpiando mientras hacemos el ayuno intermitente. Así que podemos, en el verano, yo pongo la jarra al sol y la jarra la pongo al sol afuera para que se energice el agua. Y también, a veces, lo que se puede hacer es tomar agua tibia con limón en la mañana cuando empezamos a hacer el ayuno, cuando nos despertamos, nos lavamos los dientes y hacemos el ayuno con agua. Así que los que quieran seguirme a mi canal, les agradezco enormemente. Acá está la perra jugando con la pelota. Y perdón por el ruido. Así que, bueno, eso es más o menos la importancia de tomar agua y no dejar de tomar agua cuando hacemos el ayuno intermitente. Ahora en mi canal pueden ver más videos de cómo hacemos el ayuno con el mate. Muchas gracias y espero que me cuenten acá cómo van.